Continuamos con más información de su interés y por posesión y tenencia de droga fueron capturadas tres jóvenes en Ocicala. Tres jóvenes serán procesados por el delito de posesión y tenencia de droga, ya que la tarde del pasado miércoles agentes de la delegación policial de San Francisco Gotera procedieron a capturarlos, incautándoles porciones de marihuana listas para ser comercializadas. Por ahí son tres detenciones de los sujetos conocidos como Edwin Isai Villalta Caballero, José Membreño y también lo que es Antonio Villalta. A estos se les detuvo por posesión y tenencia de hierba seca, al parecer marihuana, y van a ser remitidos a los tribunales conforme a eso. También en ese mismo procedimiento salió privado de libertad un menor de edad, el cual no fue presentado por medidas de seguridad para los menores según ley. Las autoridades realizan diferentes actividades operativas en Ocicala, ya que es el municipio que reporta más actividad ilícita en cuanto a este delito, los cuales dejaron como resultado la captura de estos sujetos. Estamos hablando que serían porciones pequeñas de marihuana, es decir, pero no podríamos decir que se trata de consumo, sino la comercialización de la misma, pero no es una fuerte cantidad, igual mismo pues el menor de edad. Estos hechos ocurren de alguna manera con alguna frecuencia en el municipio de Ocicala, es decir, tenemos más o menos identificados algunos lugares que son productos de venta de droga o posiblemente pues se dedican a la comercialización de la misma. ¿Dónde es que ellos fueron capturados? ¿En la dirección? Sí, la dirección es en el municipio de Ocicala. La salud es un bien público y por lo tanto debe ser preservado por el Estado y por las personas. En base a este fundamento, los detenidos serán remitidos a las entidades correspondientes. Con imágenes de Martir Alvarenga, Fabiola Hernández, TVO Noticias. El Ministerio de Educación realizó la entrega de unas computadoras al Centro Escolar Pavana de la Jurisdicción de San Alejo del Departamento de la Unión. Esta mañana se llevó a cabo la donación de unas computadoras en el Centro Escolar Pavana de la localidad de San Alejo por parte del Ministerio de Educación. Para 59 centros escolares. Y fíjense bien lo que les voy a decir. Todos, todos, rurales. Y voy a volver sobre este tema después. Guárdanlo en la memoria. Y van a ser 1185 computadoras de distintos tipos. Eso va a beneficiar a 4.422 estudiantes. Y van a beneficiar en sus labores docentes a 184 docentes. Este nuevo equipo tecnológico será para que los jóvenes aprendan a usar esta herramienta y puedan realizar sus tareas. Muchos de nosotros aprendimos en la escuela a escribir y a leer y con un papel y un lápiz. Con esta entrega también se verán favorecidos el personal docente del Centro Educativo. Con imágenes de Oscar Torres, el SISOMETA, TVO Noticias. Y dos pandilleros fueron asesinados esta mañana en el Cantón Miraflores de San Miguel. Esta mañana varias patrullas se desplazaban hacia el caserío y los ranchos del Cantón Miraflores en San Miguel, lugar en el cual se había reportado un doble homicidio generado en distintos puntos. Atado de manos y con perforaciones en el cuello, se encontraba la primer víctima. A eso de las seis y media de la mañana se nos estaba reportando dos personas fallecidas acá en el Cantón Miraflores, caserío Los Ranchos. Es así que sobre calle principal de caserío Los Ranchos hemos encontrado una persona que responde a nombre Lucio Castellón de 20 años, quien se observa que está atado y con una lesión a la altura del cuello de arma blanca producida por algún corvo o algún objeto similar. Esta persona era un miembro activo de la pandilla MS. A varios metros de distancia otra escena era procesada por las autoridades. Así como también a 500 metros de allí tenemos otra escena en el mismo caserío Los Ranchos de una persona de nombre Alexander Eliseo Andrade Granados, de 23 años, quien se encuentra al interior de una vivienda y se encuentra fallecido por disparos de arma de fuego. Esta persona también la tenemos nosotros identificada como un miembro activo de la pandilla MS. Según el oficial de servicio, las hipótesis en este caso podrían ser dispersas debido al involucramiento directo de los fallecidos con estructuras delincuenciales. Ellos ya han tenido antecedentes, ya han sido remitidos por organizaciones terroristas y también se conocía que aquí en la zona andaban ellos generando algún tipo de extorsión, no solamente aquí, sino que en lo que es el municipio de San Miguel. Uno, como les digo, está al interior de una vivienda por disparos de arma de fuego y el otro está a la orilla de una calle. ¿Estas dos personas tenían algún tipo de parentesco entre ellas? No, lo que se sabe es que uno de ellos, el señor Lucio Castellón, tiene familiares en el penal de Ciudad Barrios que están condenados por situaciones iguales, vea, de extorsión, de homicidios y situaciones en las que ellos han andado delinquiendo. Extraoficialmente se conoció que eran las 11 de la noche aproximadamente cuando varios disparos hicieron eco en la zona. La corporación policial se encuentra definiendo líneas de investigación que puedan arrojar con detalle lo ocurrido. Con imágenes de Edgar Chávez, Nelson Rivera, TVO Noticias. Con esta información damos paso a nuestros anunciantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!